Ilumínate con las estrellas Nunca te encuentras de, date prisa en estar al llegar No se pueden negar los sentidos Ni tampoco cerrar los oídos A las cosas que nuestra conciencia no esconde jamás De ti mismo no puedes huir Ni tampoco a ti mismo engañar Nunca te encuentras de, date prisa en estar al llegar Víjate al blanco de ese amor que está en lo alto Víjate al cielo de tus pensamientos Oye la verdad de las palabras del profeta Que no las llevan los vientos Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para, para, piensa, piensa Mira que ese día ya viene Falta poco una luz, va a brillar Y los ojos del mundo verán Que él llega y su amor es la luz La verdad y la vida No se puede huir de esa luz Esa fuerza llamada Jesús Buscarte, buscarte, encuentras de, date prisa Él está al llegar Él está al llegar Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para, para, piensa, piensa Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Para y piénsalo, piénsatelo bien Mira que ese día ya viene Vale, piénsalo, piénsatelo bien, mira que este día ya viene